¡Tiburón! ¡De cómo dice el dicho! Familia del dicho, ¿cómo están? El día de hoy estoy con Tania. Mi Tania, te tenemos un reto con el tiburón del dicho. Venga, venga. ¿Estás lista? Mira, te voy a explicar las reglas del juego. Aquí tenemos varios pececitos de diferentes colores. Ajá. Si sacas un pez verde, me vas a enseñar tu último mensaje de WhatsApp. Si sacas, obvio, un pececito amarillo, la última foto de tu carrete. Y si sacas uno rojo, te tienes que quitar una prenda que yo elijo. ¡Ay, qué conveniente! Y Tiburón nos va a decir cuál va a ser tu suerte. ¿Estás lista? Estoy lista. Vale, comienza. Venga, vamos. Amarillo, ok. Nada pasó. ¿Qué era? Tú puedes, bebé. Amarillo. Todos los amarillos ya los sacó, ¿se dan cuenta? Rojo, ok. Siguiente. ¡Ay, verde, verde! Sigue, sigue, sigue. ¡Qué suerte, rojo! Amarillo. ¡No! Rojo. Ya, se acostumbra a sacar feo. ¡No! Enséñanos tu último mensaje de WhatsApp. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver, a ver, ¿quién le escribió? ¿Qué creen ustedes, familia, que le escribió? A ver, vamos a ver. Vamos a dar veracidad. ¿Es de chamba? ¿Vamos al de abajo o qué? A ver, enséñalo a la familia el dicho. Ok. Un abrazote. ¡Ay, qué mensaje estás! Yo esperaba encontrar algo negro y oscuro en ese teléfono, familia. Pero bueno, lo has logrado, has hecho el reto. Muy bien, mi Tania. Gracias, Ale. Gracias por estar más cerca de nosotros, familia. ¡Los queremos! ¡Los queremos!